El LOL ¿Por qué van? Yeah Yeah Baby, tú eres mi shorty ¿Por qué estás así, güey? Yeah Baby, tú eres mi shorty Hacemos el amor Cinco, no, toda la noche Yeah Me gusta Orici, chichi Eso es mentira Porque soy normal Hago sexo como un animal Yeah Hago el sexo como un animal 24-7 Yeah Oh, shit Brogan, ¿por qué se escucha raro? Yo en ningún momento hablé raro El, per